¿Qué pasa cuando Brutus quiere atacar a Tassi? ¿Qué pasa? Aquí lo veremos. Se te escapa, eh, Brutus, se te escapa. ¡Ay, ay! ¿Qué te escapa? ¡Eh! No me pillas, eh. No me pillas, no me pillas. Toma esta, toma esta, toma, toma, que lo tengo de goma. Bueno, noticias del Rincón de Dolly, edición segunda, ¿vale, chicos? Que podéis ver en el Facebook de la AFK Arena. Y nada, vamos a ver si nos trae alguna información relevante, ¿ok? Es bastante interesante esto, porque no deja de ser como unas novedades, ¿vale? Pero en plan, coño, divertido, o lo que sea. Vamos a saber si sacamos algo en claro de lo que puede estar por venir o alguna tontería. Entonces, yo os invito a que lo veáis, porque, bueno, es bastante divertido, ¿vale? En este caso, pues, Dolly nos dice... Nos encontrarás de nuevo, soy tu mejor chica, Dolly. Vale, pues eres mi mejor chica, Dolly. Ha limpiado la bodega y tal. Y luego aquí nos vemos de que va a venir un héroe nuevo. Acordaros de que, bueno, pues, tenemos la silueta, como la otra vez que hablamos de la taberna esta de Dolly. Teníamos la silueta y, bueno, al final, pues, salió lo que salió. Y en este caso, yo creo que este personaje ya sé quién puede ser. Mirad, a ver, aquí tiene como unos cuernos, ¿vale? Y esto parece como un animal de compañía así raro, ¿no? Una gárgola puede ser, ¿no? Tiene pinta de ser hombre, porque tiene pinta de tener pelo corto. Y eso sí, hay murciélagos aquí. Entonces, ¿será otro héroe zombie? Hostia, pues no, no, yo creo que no. Yo creo que puede ser, sinceramente, es Batman. Yo creo que es Batman, sí. Es Batman, que viene a la FK Arena, con sus murciélagos y tal. Y esta gárgola, pues no sé qué pinta, pero es Batman. Batman el gargolas. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero bueno, héroe nuevo que se nos viene, que no paran de salir. Y esto, ¿vale? Y luego aquí nos pegan una parrafada, ¿vale? El carpintero, que es el del... Estos dos son de la taberna. Bueno, del hotel, ¿vale? El hotel. Entonces, el carpintero, ya sabéis, que es el que hace los muebles y tal. Y el ingeniero, resulta que es el que arregla los ascensores. ¿Vale? Y nada, se pegan aquí una parrafada, que lo he leído. Y no veo yo nada oculto de que puedan decirnos nada acerca de lo que puede venir. Bueno, y noticias quincenales. Pues, ¡boom! Por lo que se ve, pues llega ya el tema del verano. ¿Vale? Y nos vendrá Belinda, pues con un nuevo vestidito, con una falda de gasa. Interesante. Cada vez yo la uso menos. Pobre. Porque fue un personaje clave en el avance mío del juego. Pero claro, ya lo que es la parte en game, pues la verdad es que pierde un poquito de punch. Pero no deja de perder su sex appeal, claro. Ahí está nuestra Belinda. Y con ella, ¿vale? Yo me imagino que vendrán más skins. ¿Vale? Acordaros que el año pasado llegó Belinda. También Belinda de verano. Y también Lucius de verano. Lucius veraniego. Que eso fue, vamos, un shock para mí. Porque también Lucius siempre ha sido el que, bueno, me ha ayudado a crecer en el juego y avanzar. Era para mí clave, era titular indiscutible. Y luego me vienen con esos pantaloncitos y tabla de surf. Que aluciné. A ver qué nos traen este año para verano. A ver qué skins. Y nada, entonces, a ver. Esto, yo interpreto con esto una cosita, ¿vale? En los últimos años se observó una marcada popularidad de los torturadores entre los felinos. Bueno, torturadores ya sabéis que son aquí, estos de aquí, los orcos, entre los felinos. Entonces, aquí sale Warwick, ¿vale? Pero el pueblo de Osos Anónimos no está de acuerdo con los resultados. ¿Qué va a querer decir esto? ¿Qué me están contando? ¿Puede ser que le llegue un rework a Warwick? ¿Puede ser que le llegue un rework? ¿Quién sabe? No lo sé. Y nada, entonces, esto tampoco lo acabo de pillar del todo. Porque este, bueno, ya sabéis que es el sombrerero este. ¿Vale? Pues que por lo que veo aquí, creo que ha salido tres veces este evento en su debut. El primer evento que hubo en Halloween y en el aniversario. Entonces, eh... Haciendo lo que he encontrado en historias, puede ser que vuelva a venir, ¿no? Que vuelva a venir dentro de poco el evento de este tipo. Entonces no será conjunto de Halloween, conjunto de aniversario, conjunto del debut. Será conjunto veraniego. ¿Quién sabe? Estos eventos siempre son chulos, ¿vale? Porque no son muy difíciles de hacer. Y, bueno, siempre podemos escoger el regalo, el premio en este caso. Y eso sí, próximamente la subasta de millones de Rowan. What the fuck? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Subasta de millones de Rowan. ¿Será un evento nuevo de subasta? ¿Nos darán millones traducido en lo que es monedas de oro del juego? ¿O nos darán copias de Rowan en Elite? ¿Quién sabe? Y nada, para acabar el vídeo con algún que otro meme interesante, pues vemos aquí que dice este. Parece como si fueran aquí trabajadores, ¿vale? De Lilith Games. Necesitamos añadir más Stuft a la FK Arena. ¿Alguna sugerencia? ¿Vale? Este dice, héroes, héroes. Y este dice, tal vez sea mejor, ¿vale? Tomarse un, no sé, Tick Brick, ¿vale? Un descanso. O, yo qué sé, o bufear, ¿vale? A mejorar los antiguos héroes. Y entonces el jefe se ve que se enfada. Este se pone una cara que, ¿qué pasa? Y lo expulsan. Lo echan por la ventana. Evidentemente, ¿vale? Evidentemente. Esto significa, pues, que seguimos teniendo héroes cada dos por tres. Y, bueno, de vez en cuando siguen mejorando algún que otro héroe, ¿vale? De los antiguos. Pero, bueno, no paran de venir héroes. Y también como meme y consejo del día, ¿vale? Que eso es verdad. He encontrado también en Reddit esta foto. Que pone, no ascender a Legendario si tú no puedes ascender a Legendario Plus. Eso es cierto, ¿vale? Los héroes en Legendario, ¿vale? Ya sabéis que necesitáis cuatro copias. No, dos copias para ascender un héroe a Legendario. Usando FUT de la misma facción. Pero para Legendario Plus necesitáis cuatro copias de ese héroe élite. ¿Vale? Os necesitáis un Legendario, fusionarlo con un Elite Plus del mismo héroe, personaje. Y, entonces, hay veces que gastar los recursos para llevar a Legendario alguno es mejor esperarte y llevar a Legendario, el que puedes llevar después, a Legendario Plus. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para el cristal resonante que tengas ese Legendario Plus y puedas superar de niveles, por ejemplo. Si no, ahí te quedas corto. ¿Vale, chicos? Entonces, está muy bien este consejo. Gracias, chicos. Y, bueno, ya tenemos la versión global, ¿vale? Desde ayer, el Canto de la Sirena, el evento que estuvimos hablando en el anterior vídeo. Vale. Como veo que más o menos es lo mismo que teníamos en el servidor de prueba, ¿vale, chicos? Entonces, yo personalmente, en este tipo de eventos, aconsejo ir a por unos héroes celestiales o subterráneos, que son estos de aquí, que son los difíciles de conseguir. En este caso, pues, por ejemplo, Atalia lo tenemos en la tienda, ¿vale? Yo creo que Mezot es muy buena elección, pero yo en este caso voy a por Alna, ¿vale? Ya me enmarqué el objetivo en el vídeo que hicimos hace dos días, del tema este que hablábamos de tanto observar estrellas como que se puede superponer a eventos, ¿no? Porque puedes escoger varios héroes y es focalizarse en uno y tratar de conseguirlo hasta que llegues a tu objetivo, ¿vale? De nivel de ascensión. En este caso, uno de mis objetivos es Alna. Aquí no hay ningún otro de mis objetivos, que en este caso era Lucrecia, ¿vale? Pero en este caso, Alna va a ser lo que yo voy a conseguir, ¿vale? Si me sobra algo, porque hice los números el otro día, pero ya ni me acuerdo, voy a ir a por los emblemas rojos, ¿vale? Y bueno, en general, consejos. Yo, mi consejo es uno de estos, ¿vale? Un herbe de estos. Aquí no hay skin, no hay nada para discutir. Muchos de vosotros cogéis solo única y exclusivamente... Ay, perdona, esto no. Esto de aquí, ¿vale? Cogéis directamente los cofres de elección de estos de héroe. Bueno, para mejorar la habilidad especial mítica. Totalmente correcto, porque esto es uno de los ítems más preciados del juego, ¿vale? Directamente, este de aquí, ¿vale? Y más difíciles de conseguir, porque se necesitan un montón, ¿vale? Y te mejora mucho, 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 mucho a los personajes y por ende al equipo, ¿vale? Entonces, héroes estos normales, pues que si alguno lo quiere, quiere coger alguno de estos de 300, ¿no? Yo os recomiendo aquí a Iron, ¿vale? Si no tenéis a Iron, pues evidentemente a Iron. Irlo teniendo, pues porque la parte ya late game, pues lo vais a necesitar, ¿vale? Sí o sí. Y ya está. No recomiendo ninguno más, porque Flora la podéis conseguir tanto en cofres y tal como en la tienda. Y ya está. Yo os recomiendo uno de estos héroes, ¿vale? Y el resto de opciones, no, no, bueno, esta no está mal, ¿vale? Pero tampoco, ¿vale? Paciencia, ya iréis consiguiendo. Este está bien si veis que estáis a punto de subir a nivel al máximo alguno de los artefactos, ¿vale? Porque va bien, porque a veces tardas en conseguir estos artefactos fragmentos. Y entonces con estos 40, si te ayuda a subirlo al nivel máximo algún artefacto, oye, es un buen momento. Yo he comprado dos veces, ¿vale? Esto, en eventos, y la verdad es que me ha ido bien. Tengo dos artefactos ya a nivel máximo. Y mira que llevo tiempo jugando y no me habían salido fragmentos. Y ya está, ¿vale? Esto es lo que hay. Y luego sobre el canto de sirena, esto de aquí, ¿vale? Pues podemos abrir el primer cofrecico, ¿no? Vamos a abrir el primer cofrecico, a ver qué nos dan. ¡Uh! ¡Uh! Nos dan este cofre. Y bueno, nada, ya sabéis que diariamente vamos consiguiendo esto. O sea que esto es automáticamente y llegábamos hasta aquí, ¿vale? A partir de aquí, pues era totalmente pay to win. Si alguno consigue esto, pues ya lo veremos. Son los avatares de los que son ballenas totalmente, ¿vale? Porque esto valía mucha pasta. Si alguien sabe, pues, otra forma de conseguir caracolas de estas, pues, que lo diga. Pero en principio no creo que haya más. De momento no está aquí el nuevo viaje de maravillas. Por lo tanto, me parecía ya raro. Pues nada, chicos, un placer como siempre. Nos vemos en próximos vídeos y hasta luego. ¡Suscríbete!